En el capítulo anterior ¿Por qué tan apurada, niña? Esto solo en la vagancia No le da pena Las penas, solo de amor, niña Ya va ¿Y de dónde viene? ¿Y a usted qué le trajo el niño? Ah, viene del cielo Porque se le escapó a San Pedro Ayer que yo venía del pueblo Me encontré a la ña Úrsula Estaba hablando con Don Heriberto Le dijo que hoy o mañana le iba a traer la semilla Y que si era posible Hasta Se le iba a dejar en su casa Buenas muchachos Ya recibilo Que usted gusta Le trae la semilla que se prometió Ay, mía Úrsula ¿Aleriano? Heriberto Aquí le traigo la semilla, niña Gracias Se la va a poner aquí en el pasamal Va a ser Heriberto Y de paso pues, come algo Una piedra ahí Acabaste, pu ¿Qué fue? ¿Ya se te fue el gorrión? El gorreco, el galillo No, no Ayer nos falta poco Cuando se acerque Acérdate el maje Que quiero hablar con él Está Y ya está. Estábamos esperando. Dichosos esos palos que te preocupan tanto. Esos no me importan. ¿Cómo se te nota que ya no me tienes voluntad, vea? ¿Por qué no hablas claro, pues? Para lo que te importa. Mira, Colochita, ya te he dicho que yo... Estás achorcholado. No sos hombre de verdad. Mentís con la apariencia. Cualquier hito en tu lugar... Mira, ya te he dicho que yo... ¿Qué aburrís con eso? ¿O qué? ¿Le tenés miedo? Él sí es un gran hombre. Ajá. Sí, cómo no. Lo es y lo demuestra. Lo maliceaba. Y no voy a detenerlo. Es como tener pájaros en jaula. Lo siento. No por mí. Porque al final de cuentas, el hombre se acostumbra al transmujo de la pena. Pero sí por vos. Porque te ha embrutado el Heriberto ese. Con sus pendejadas de valiente. Ahí está, dale. Es cobija. Lo decís por despecho. Porque lo que está a la vista... ¿Querés que te lo demuestre? Vos oponerte a él. Estás loco. ¿Cuándo es la cierta? Hoy. ¿Dónde? ¿Y a qué hora? En el río, a las cuatro. Así dicen que a esa cipota ya por el río. La andan en charrala. Imagínense. Mire usted. ¿Qué? ¡Qué barbaridad! Que aquí verán cómo pasa la cosa. Por otro maestro, la verdad. Pensé que se iba a arrepentir, Ursulita. ¿Y ese saco, Ursulita? Son mis cosas. ¿Sus cosas? Sí, usted sabía que ya no iba a poder estar en mi casa. ¡Ah, caramba, Ursulita! Por Dios, usted sabe de que estoy bien jodido, hombre. Y, mire, hagamos algo. Usted quédese en su casita. Y así, escondidas, vamos a querernos bastante. No me tiente. Pero, Ursulita. Yo sé lo que usted quiere. Mujer sin que le cueste. Por Dios, niña. Reflexione. ¿Verdad que este solo es cobija, Colochita? ¡Valeriano, no! ¡Valeriano! ¡No lo mates, Valeriano! ¡Valeriano, por favor, no! ¡No lo mates, Valeriano! ¡Valeriano, por favor! ¡Vení para acá, pues! ¡No, que tan macho, pues! ¡Vení para acá! ¡Ah! ¿Ya viste que sos un gran pimpián? ¡No la socás! ¡Solo sos cobija! ¿Y vos qué has pensado? ¡Pobre maestro, Valeriano! ¡Cómo le ponen los cuerdos, Valeriano! ¡Mire, pues! ¡Volta, mira! ¡Hijo! ¡Mire, pues! y 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